Hola, soy Miss Red Ivy. Hola, hoy os voy a enseñar a generar las contraseñas de IPASEN de vuestros alumnos cuando sois tutores. Primero le damos a documentos que se pueden pedir y después de en buscar escribimos credenciales. Aquí seleccionamos el alumnado y la unidad. Seleccionamos tanto el grupo como la unidad y elegimos el alumno candidato para cambiarle la contraseña. Seleccionamos el alumno, por ejemplo así, y después le damos aquí si es todos y aquí solamente uno. Al seleccionarlo nos aparecería aquí detrás. Una vez que lo tenemos seleccionado debemos señalar esta opción aquí o aquí para aceptar. Y nos saldrá un mensaje de que se van a generar nuevas contraseñas para nuestros usuarios seleccionados. En este caso no voy a seguir, pero habría que darle a OK y entonces ya automáticamente a ellos se les generaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!